El presidente de la Cámara de Diputados cuestionó que la Asamblea Legislativa no continúe con sus funciones normales e hizo una comparación con los ministros de Estado al señalar que las autoridades de gobierno no respetan la cuarentena al desplazarse por todo el territorio nacional. Agregó que la mayoría de sus colegas tienen deseos de trabajar proponiendo y tratando nuevas leyes en beneficio de la salud ante la crisis sanitaria que atraviesa el país por el coronavirus. A tiempo de hacer conocer la inquietud suya y la de los demás asambleístas, también aseguró que harán lo posible para continuar con sus labores en el Parlamento en beneficio de la población, aseguró.